El chisme no duerme con Chamonique. Así es, Chamonique, muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz viernes. Yo muy bien, muchas gracias, ya preparándome para mañana, para el sábado. No va a pasar nada, pero por si acaso voy a estar preparada. Va a estar lista, por si se ocupa, por si se ocupa. Oigan, pues, ¿qué creen? Que Justin Bieber canceló su gira mundial por ese problema que le ha estado ocasionando lo que es, en español, la culebrilla. ¿Saben lo que es la culebrilla, muchachos? Sí, es cuando te dicen, oye, préstame lana, no, no te presto. Es la culebrilla, es otra cosa, es otra cosa. La culebrilla es el virus que trae la varicela. Cuando ya te da varicela, es estado muy aquí activo en Estados Unidos, salen comerciales de que tienes que cuidarte, porque ya a cierta edad te viene un virus que te deja, como quien dice, la varicela, y a él este virus provoca que te dé parálisis facial y perder el oído. Y te dice que son dolores muy fuertes, se llama ramsay. Es el herpes zoster, que es el virus que te ataca, es el herpes. Pero se le conoce también como la enfermedad de Lyme, ¿no? No, lo que pasa es que es como parte de, o sea, te puede dar una cosa o la otra. Con el herpes te puede dar mononucleosis, enfermedad de Lyme, te puede dar culebrilla, un montón de cosas. No, está muy cañón el pobrecito y es muy joven, recordemos que el estado con esto ya hace meses, si no es que hace un año y también canceló y después dice que le ha estado afectando también emocionalmente y pues necesita como tiempo para él, pero pues bueno, ojalá y se recupere pronto y si no, pues al menos que se trate, porque yo no sé si esto se quite, la verdad. Y el problema de esa enfermedad es que es muy desapercibida, o sea, no te das cuenta hasta que ya tienes síntomas muy canijos. Él porque tiene dinero y puede ir a meterse a una clínica que le hagan de tocho morocho, pero uno, pero uno, oigan, pues les cuento que acá en un programa, yo creo que también se ve allá simultáneamente el retador. Exacto, por Univisión y por Televisa. Vamos a tener al flaco, pero creo que Cintia tiene más detalles de eso, le voy a dar el cineado. Oye, fíjense que la semana pasada, el domingo pasado, el que estuvo participando ahí fue el Mimoso. El Mimoso fue y participó, que de hecho, pues ahí se echó como que sus dimes y diretes con los jueces, porque pues él creyó como que iba a tener apoyo por parte de los que son del regional mexicano, como Alicia Villarreal y Lupillo, y pues no más. ¿Ah, sí le tiraron? Sí, no, no vi eso. Digamos que no lo apoyaron, no lo tiraron, pero tampoco lo levantaron, ¿va? Pero si Mimoso es una de las vocesotas. Y ahora el que va a participar es el flaco, que es otra de las voces más emblemáticas y de las mejores que tenemos en el regional mexicano. Así que a ver cómo le va, a ver cómo le va el flaco, porque hay que recordar que las voces de nuestros cantantes del regional no son voces estudiadas, no son voces que salieron del conservatorio, son voces que se hicieron en las calles, en las fiestas, en las cantinas, en los eventos, y que obviamente tienen un cuidado diferente a una voz que puede tener la cantante dulce, que sí ha estudiado tu voz, ¿verdad? Y que sería bueno que también ellos lo hicieran. Tuvieran algún vocal coach, sobre todo como para proteger con lo que trabajan, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pero voy a dar mi humilde opinión. ¿Quién es Lupillo para estar criticando voces? ¡Oh, no! ¡Gárrate, Lupillo! Bueno, yo dije mi humilde opinión, la verdad. Y es que tienes razón. Dígame un Mimoso que no es Mimoso, ¿eh? Ya, es ex-Mimoso. No se acuerdan que ya... Ah, ya, ya, Luis Antonio, perdón. Luis Antonio, el mimo. El mimo, vamos a poner el mimo. El maimo. El mozo. A mí sí me gusta cómo canta Lupillo. A mí no. No, a mí me encanta. Bueno, a ver, sí canta bien, pero si comparas un Lupillo con Mimoso, bueno, con el mimo. Claro que el mimo se me tiene más fácil. Bueno, es que me gustan más las notas que alcanza el Mimoso, Lanita. Lo que hubiera estado bueno es que se echaban un palomazo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, vale. Y que igual fuera ahorita. Exacto, a ver quién salía mejor librado de esto. Pero bueno, pues cada quien, si su sobrina chiquis también estaba en un programa criticando voces. La chiquis canta con dos bocas. Oye, pues vamos a ver este fin de semana en el retador para que no se pierdan al flaco precisamente este domingo aquí en México a través del Canal de las Estrellas y en Estados Unidos a través de Univision en el retador. A ver cómo le va en esta ocasión al flaco. Pues yo pienso que muy bien y si no, pues le van a echar pleito al retador porque andan exponiendo a quien no deben. Exactamente. Exactamente. Bueno, chicos, pues no les quito su tiempo, más de su tiempo, los escucho el lunes. Oye, ¿cuándo sale el iPhone? ¿Cuándo sale? Ah, en noviembre, pero ya lo puedes encargar desde hoy viernes. Ah, ya lo encargaste tú, ¿verdad? Muy bien. ¡Chale, Chamonix, te queremos! Gracias, Chamonix, un abrazo grande, feliz fin de semana. La vera del régimen mexicano. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonix. El chisme no duermeavi. Gracias por ver el video.